¡Ay, chihuahua! ¡Eso es lo que no me encontré! ¡Ay, qué miedo! Así es, muere. ¡Oh, no! ¡Vino con su compa! ¡Ay, chihuahua! ¡No, espere! ¡Len! ¡Ay, men! ¡Qué frío! Saludos, chicos. Aquí David S.Z.R. jugando la leyenda de Zelda Breath of the Wild. ¿Por qué estoy encuerado? Sí, David. ¿Por qué? Porque hay unos termales aquí y por eso no importaba que me quitara la ropa. Y nomás, pero qué rico se siente. ¡Ay, Link ya está contento! ¿A poco no, Link? ¡Ay! ¡Ay! No sé cómo hacer su voz, así que... Lo que vamos a hacer es buscar más santuarios aquí, así que... ¡Allá vamos! Me encontré un pila de piedras aquí, así que voy a poner una bombita. A ver, vamos a ver. ¡Híjale! De todos, no lo destruyó. A ver, vamos a hacer una bombita así de cuadritos. Ok, nomás déjame, déjame... ¡Ay, no me deje lo suficiente! ¡Ay! ¡No manches! A ver, Link, súbete. Lo más rápido que puedes. ¡Era un tesoro! ¡Un lanza real! ¿Valió la pena? ¿Quién sabe? Oh, por cierto, me encontré el de este santuario aquí abajo, chicos. Pero antes de eso, déjame chequear algo. ¡Uh! ¡Mira nomás! Creo que ya sé dónde debemos que poner esto. Esto lo debemos que poner a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Alguien me está atacando! ¡Es este vato! ¡Órale! ¡Sócate! ¡Sócate! ¡Estoy tratando de tener un Colog! ¡Órale! ¡Órale! Ok, perdón por las interrupciones. ¡Perdón! Ya ahorita me desperté con esos flechazos que me dio el vato. ¡Un poquito más acá! ¡Ah, sí! ¡Listo! Ok, no, no, espere, aguanten, aguanten. ¡Santos cielos! Quiero que les use el de este mejor. Espere. No me lo van a creer, chicos. ¿Qué? ¡Pero qué bobo! ¡Esto es bien bobo! ¡Debería que ponernos allá arriba! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Dejen de... De esto de hicirme cosas. ¿Qué? ¿Hice algo malo? ¡Ah! ¡Chihuahua! ¡Es en el otro lado! ¡Ahora sí! ¡Ya te tardamos, David! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Dame mi semilla! Ok, ya lo hicimos. Y ahora sí podemos ir al santuario. Nada más dejemos... Vamos a recoger todo esto. Y ahora sí ya podemos meternos en el santuario de mi hija. Ok, yo no tengo hijas, chicos. Aún. ¡Para abajo! Prueba de fuerza extrema. Santuario de mi hija. ¡Oh, no manches! ¿Otra vez con mi hija? Híjole, de seguro. ¡Papá, ¿por qué? ¡Oh, espera, aguanten! Si esto es... ¡Oh, rayos! Y así vamos a hacer ahorita mismo. Déjame ver. Tengo dos alas. Perfecto. Solo por si acaso, chicos. Por si acaso. No tengo nada preparado. ¡Híjole! Esto se pondrá duro. ¡Órale, aquí estoy! ¡Te voy a matar! Ok, ahí está el vato. Así que vamos a ver qué tan... ¡Oh, santos cielos! ¡Ay, güero! ¡Órale! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Ay, santos cielos! ¡No! Link, Link, aguanta, man. ¡Aguanta! ¡Oh, qué va a hacer! ¡Ah! ¡Ay, no manches! ¡Eso era de miedo! ¡Órale! Espere, chicos. Espere, aguanten. Acabo de recordar algo. ¿Qué ha pasado a mí? Creo que tengo uno de esos flechas para no batallar tanto. ¡Eh, mira! ¡Tengo otro! ¡Oh! ¡Aguántale! Ok, otra vez. ¡Ah! ¡Santos cielos! Ok, creo que no vale la pena. Esas cosas cuestan mucho. ¡Ay, chihuahua! Apenas me estoy dando cuenta que... que el... ¡Ay, güero! Que no podré revivirme si me muero en esto porque aquí no me ayudan los guardianes. Los campeones, mejor dicho. Los campeones. ¿Cómo se me pudo olvidar? ¡Oh! Esto se puso feo. ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Woo-hoo! ¡Ok, ok! ¡Atácale! ¡Ataca como... ¡Fuero! ¡Ay, diablos! ¡Me lanzó hasta... Acapulco! ¡No manches! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Todavía, todavía, todavía sé cómo... ¡Uh! Eso sí que es de mala onda. ¡Uh! Usaremos uno de... Uno que apenas agarré. El lanza real. ¡Órale! ¡Au! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cálmate, man! ¡Cálmate! ¡Híjole! ¡Tengo... ¡Oh! ¡No manches! ¡Uy! ¡No manches! ¡No manches! ¡Era de mierda lo que iba a ser ese vato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Ja, ja! Dije, no manches, ya lo está cargando todo. Vamos a quitar uno que no me gusta. Este. ¡Sácate! Ahora sí, el lanza de Guardian 3. ¡Oh! Ese sí está mucho mejor. Tengo curiosidad. ¿Esa cosa se podría mover? ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿No sabía que se podían hacer estas cosas? ¡Oh! ¿Qué no iba a saber? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Aquí. Vamos a abrir este el cofre. Y tenemos allí adentro un zafiro. A ver, abuelo De mi orbe del valor Ah, tengo frío ¿Dónde está el de este? Orbe del valor Mira nomás, ocho tenemos Ahí nos vemos Ahora sí, chicos, acabamos con este Santuario, vamos a buscar el otro Rápido, Link, rápido Chicos, miren lo que me encontré aquí A ver si hay algo bueno Un cofre Bien, dinero, dinero Dinero, 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 dinero es lo que vale Deme mi super chat Yipikay, miren lo que me encontré Chicos Eso es lo que no me encontré Qué miedo Así es, muere Oh no, vino con su compa Ay, chihuahua No, espere No 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 Chihuahua, qué manera de morir Ay, caramba Estoy vivo Santa Macarena Híjole, de todos Este vato sí que me sacó de onda Oh, no manches Ahora sí Toma eso No manches El vato se metió conmigo nomás Yo nomás quería las quemas luminosas Qué manera de ser grosero Sí, sí vieron ¡Grosero! Oh, mira Apenas me estoy dando cuenta El medidor está diciendo Que hay un santuario cerca Bueno, ya los tengo Vamos a buscarlo Buscando Buscando Comida Pero encontré esta cosa Ah, diablos ¿Qué diablos es eso? ¿Musquito? Oh, no No manches No voy a gastar flechas como esas Ay, si vieron lo que iba a hacer Ay, la fe Ya ibas a gastar Ahí mil rupias Lo sé, lo sé Ay, caramba Qué bombo soy Ah, ese A ver Que nomás que se ponga ahí Chicos Ya se es pura paciencia Pero parece un mosca esa cosa Lo hice Qué bárbaro Lo hiciste Ahora toma mi caquini Y ya lo tengo La fe de revalia está preparada cuando la necesites Lo necesitaba hace tiempo Ya no te molestes A buscar ese santuario Ok, chicos Se preguntarán por qué tengo una bola de nieve gigante, ¿verdad? Sí, la ve ¿Por qué? Lo ocupo para abrir esa puerta que está allá Llevo como una hora haciéndolo Y no lo puedo abrir Apenas me descubrí que le ocupo esta cosa Así que vamos a ver qué pasa A ver Órale, botita Órale, órale, órale Vamos a ver si funciona ¡Ja, ja! ¡Se pudo! No, en serio Me tardé en una hora Sí, tarde, tarde Ahora sí Ya podemos ir allá No manches ¿Por qué pedo es eso? ¡Mi cena! ¡Ja, ja, ja! Un poco de lomo para la noche ¡Ja, ja! Un ambar Mira lo que me encuentro en el ojo Mira nomás El gran fósil de hebra ¿Por qué pedo es esto? ¡Ah! ¡No manches! No, no, no ¿En serio sí existe este pajarote en la vida real? Bueno, en el mundo donde está Link ¡No manches! Esa cosa está gigante Y ahí está el santuario Me pregunto si esta agua se puede... No, es agua fría ¡Santuario de Umcote! A ver, antes de ir al santuario Nomás quiero ver esto Me vea interesante el lugar Lo sabía Hay algo allá Nomás quiero saber qué es A ver Link Escala Y es un No manches Es un Kolog ¿Qué dijiste? Es que no te iba a ver Pues ya te vi ¡Ah! ¡Cramba! Pequeñito Pero es que no te voy a... ¡Ay! No manches Esa cosa no va tan arriba que digamos ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Me encontraste! Y tenemos una semilla de Kolog Chicos ¡Eh! ¡Mira eso! No fue en vano todo Por un momento pensé que nos iban a dar otra cosa ¡No vi! ¡Va al santuario! Ok, ok No se preocupen Y aquí estamos chicos En el santuario Vayamos de una a una vez Para poder esto terminarlo Protección de Un Kod ¡Ah! ¡Qué pedo! Entonces eso es lo que Ocupaba hacer El de este de la bola de nieve ¡Ja ja! Eh! Pero no lo puse ahí en el video chicos Porque Estaba bien aburrido Ustedes no Mejor les corté Donde estaba ahí Donde está la bola Gigante ¡Mandoble real! A ver ¿Qué arma? ¿Qué arma? Vamos a deshacernos Sí Yo creo que sí Vamos a deshacernos De esta arma ¡Órale! Ahí está Mucho mejor ¡No manches viejito! Sí que te habías escondido Muy bien Tu valentía Este vino aquí A encontrarme Y orbe del valor Ok chicos Ok chicos Perdón Es que estaba diciendo Es que me picó un mosquito Y lo tuve que matar Si me escucharon ahí Murmureando Eso era por eso Era gigante Era gigante Ese mosquito No manches Oh bueno Ahí está chicos Ya obtuvimos dos santuarios Encontramos unos Colox Ahí me dicen Si me quieren Ayudar Encontrar más santuarios Chicos Antes de ir Con ganador Y otra cosa Este Si les gustó Esta aventura Dale like A ese botón Suscríbanse Si todavía No lo han hecho Y nos vemos Para el siguiente Adiós chicos Adiós Adiós Adiós